Tal parece que ni el conde quiere seguir los pasos de Yuri, pues la cantante aceptó que le encantaría cantar música cristiana, pues, el bombón asesino, practica dicha religión, aunque no ha concretado nada, Nin, él tiene muy claro que este proyecto le gustaría llevarlo a cabo muy pronto, pues desde muy joven ha sido uno de sus más grandes sueños.